Han pasado más de dos meses desde que la Comisión Federal de Electricidad realizó el corte de los famosos diablitos de invasores establecidos en distintos sectores de la ciudad y los cuales habían colocado de manera ilegal y que estaba generando molestia a los ciudadanos legalmente establecidos y en la actualidad nuevamente reaparecen estas telarañas que están causando importantes pérdidas económicas a la pare estatal. Si la gente de la Comisión Federal, a lo mejor se hacen pasar por la gente de la Comisión Federal, pero son gente que se está aprovechando de todo, se está aprovechando de los invasores, los invasores se están bajando a eso, 30 mil pesos, mejor que se compren un terreno legal, mejor que se compren un terreno legal. Si a eso le echas todo lo que le están sacando los líderes de la invasión, a lo que están pagando y las condiciones en que están viviendo, no se vale. No se vale que agarren a las personas más necesitadas de Tulum y que les sigan bajando dinero. El empresario Juan Chío López exigió a las autoridades estatales a dar solución al tema de las invasiones y retirar a las personas que se aprovechan de la necesidad de la gente, aunado a que esto está causando la caída del desarrollo de la ciudad, pues inversionistas aseguran que no tienen certeza en sus tierras por este tipo de situaciones. Con información de Roger Mora, Notivisión.